En el segundo tiempo, sí, empezó Chivas encima, 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 pero también bajó mucho cuando sacaron a Funes Mori y metieron al Novato. ¿Qué hizo Chivas? Ya no tenía alguien realmente de peso en la... Paco Brillo, Paco Brillo. Entonces ya en lugar de tener dos o tres ahí, ya no bajó uno o dos. Ahora, ¿Chivas está todos? Arriba, 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 arriba. Dejamos de tener el control de balón arriba, güey. No había nada arriba. El viejo Paulino empieza el juego cambiando jugadores de lugar. Ahora, el segundo tiempo ya los pone en su lugar, mete al que viene de Holanda, Eric Gutiérrez, que dio un muy buen partido. Y Chivas te empezó físicamente, Chivas empezó a agarrar el terreno, ganó el terreno. Sí, sí hubo un bajón también, no sé si fue en lo anímico, en lo físico, porque ya no estaban tocando el balón igual, ya no tenían los mismos desdobles. Y explícame cómo fue esa jugada, cómo fue esa jugada del gol de Chivas que lo anula. Híjole, para mí no era. Para mí, para mí no era fuera de lugar. La verdad es que... Espérame, pero ¿qué vio el bar, güey? Si están todos en línea completamente. Y nomás pasaron una repetición. Pero hasta las nalgas de un defensa están más metidas, güey, que el jugador. No, le hice así como que zoom. Dije, algo tengo que ver. Y si acaso era, o sea, yo sí vi algo. Estaban calentando afuera los güeyes de Chivas y marcaron un gato que estaban fuera de lugar. Es que es lo único que hay, cabrón. Para mí, para mí no era fuera de lugar. Para mí no era fuera de lugar. Quise ver algo, o sea, porque ya es quise. Ya no es porque se ve claro. A justificar el por qué. Y a lo mejor un brazo, que para mí es una estupidez. Sí, es por un brazo. Un recito de bebé. Ay, para mí es mal anulado, anulado. Ya no saben ni hablar, ¿verdad? Es que ahorita, no, para mí estuvo mal. Y aún Chivas encima, atacando y atacando, ya dominando en ese entonces el partido. De hecho, dos golas después fue el gol. Y rápido, chinga. Y después volvieron a meter el gol. Ese gol anulado viene de un saque de banda, cabrón. O sea, no te pueden meter, o sea, dicen así. Cabecea el centro delantero el que mete el gol. Güey, no te pueden meter un gol por... Bueno, ¿y sabes que ha perdido la marca? Este Gallardo. No, ese es en el gol. Sí, en el gol. En el gol. Yo estoy hablando del gol anulado, viene de un saque de banda. Y en el gol anulado, digo, el gol que es muy buen gol de Chivas. Sí, sí, muy buena jugada, segundo poste, pero Gallardo pide la marca, la palda. Pero también el central, güey, ¿por qué te vas? Es que el central, porque otro de Chivas entró entre dos, el de atrás, que estaba con el que... Es que el de acá nunca lo iba a ver. Este creo que era Vegas, cerró, y el de acá nunca lo iba a ver era Gallardo, pero Gallardo le ganó la espalda. No, no era de Gallardo, Gallardo por aire. No, no, no era. Y ya Andrada ya no pudo hacer nada, aparte se la puso a otro lado. Sí, no, no, era imparable. Digo, un paradón de Andrada a mano que puso al final. Ah, bueno, sacó dos. Sacó dos al final. Digo, Andrada da. Andrada quita. Andrada quita. Este... Era un... Iba a ser un golazo como se estira y... Es que saca dos muy buenas al final. Necesaria la victoria de Rayados, porque venías de dos... Cuatro, digo, contando la última vez del Lick-Up. Dos derrotas de Liga. Dos derrotas de Liga. No, deja tú. Y jugando muy mal. Y te ibas a estancar, güey.